Cuba Información Los terroristas opositores de Venezuela deberían saber algunas cosas que hacen en su país y que tendrían un severo castigo en sus idolatrados Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución, la que allí nos dicen, garantiza la libertad de expresión, tiene claros límites. Las manifestaciones, que deben ser ante todo pacíficas, deben tener hora, fecha y lugar anunciados. Un acto que involucre a un grupo numeroso y el uso de sonido amplificado necesitará un permiso. Bloquear calles como método de manifestación o congestionar el tránsito sencillamente está prohibido. También hacer uso de máscaras. Es decir, todo lo que vemos en la oposición golpista venezolana hace en cada protesta. El desacato o el acto de interferir la orden legal de un oficial de la policía está apenado. Justo lo que los jóvenes neofascistas venezolanos hacen a cada rato ante las cámaras cómplices de los medios internacionales. Y, por supuesto, en Estados Unidos, está apenada la invasión de la propiedad, sea pública o privada. En Estados Unidos, un orador puede ser detenido si promueve actos de violencia o instiga a la gente a cometer actos ilegales. Es decir, lo que han hecho en estas últimas semanas ante decenas de medios de todo el mundo líderes opositores como Freddy Guevara, María Corina Machado o Enrique Capriles Radonski. Todos, absolutamente todos, ya estarían presos en Estados Unidos.